Bueno, seguimos y además seguimos con una persona que pues tengo muchas ganas de presentar. ¿Está escondido por ahí? No, ahí lo veo. Bueno, os tengo que comentar que yo tuve un accidente, un poco para introducirlo. Tuve un accidente grave de moto, veis que cogeo un poco, ¿no? Un poco bastante todavía, pero bueno, en fin. Y bueno, me hice polvo, ¿no? Bueno, entonces tuve, bueno, en la medicina alopática, la medicina general, pues bueno, pues la clínica Corachan de Barcelona, que muchos la conoceréis, pues sesenta y pico sesiones y chico, no había forma. Yo estaba que no podía ni poner el pie, ¿no? Y bueno, entonces claro, viene una amiga mía doctora, que es la doctora Lobo, justamente de Argentina, ¿no? Y dice, oye, a ver si alguien le lleva agua de mar a Miguel Celades, hombre, que meta la... Y digo, pues también es verdad que yo no podía ni moverme de casa. Y hubo una chica que me trae agua de mar a casa, muy simpática, de mi pueblo, de Santa Coloma de Cramanet, y... ¿de Santa Coloma también? Aquí, Santa Coloma al poder. Bueno, total, que la chica esta me dice que está haciendo unas terapias que son tremendas, que tal, que si con un tal Eduardo Lurueña, que si... En fin. Y digo, bueno, bueno, y dice, no, pero es que este hombre es además maestro de Kung Fu, y bueno, campeón mundial de Kung Fu. Y digo, oye, que tío, es interesante. Pues voy a entrevistarlo, ¿no? Lo entrevisté y bueno, él realmente no habló mucho de este tema. De hecho, no me habló nada de este tema, ¿no? Pero luego tuve también la fortuna de entrevistar a ese señor que hay ahí, que es el culpable, Alberto Rionda, y él me dijo, mira Miguel, en tu canal yo creo que sí se puede hablar esto, ¿no? Estamos teniendo... Porque, bueno, son gente adulta y gente de toda la vida, ¿no? De ciencia y espíritu. Había gente aquí que me dice, hostia, cuántos años hace que te conozco. Y digo, gracias, es una forma de decirme viejo, ¿no? Ya sé que me llamo Rex, como el tiranosaurio, ¿no? Pero bueno, y a partir de ahí hicimos una entrevista. A partir de ahí creo que funcionó bastante la cosa bien. Creo que se ha despertado bastante, al margen de que ya estaban... Yo le llamo los tres mosqueteros. Son los tres que vamos a tener esta mañana. Diría más uno, que Chumari también ha estado. Chumari Alfaro ha estado ahí. D'Artagnan. Bueno, yo te dejo el título de D'Artagnan sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, pues un poco los estoy ayudando yo también en lo que sé hacer. Yo no soy terapeuta, pero he visto cosas realmente bestiales con lo que están haciendo. Y bueno, pues igual que en su día promoví el agua de mar o en su día promoví, yo qué sé, pues, Andreas Kalker, en fin, cosas. Digo, ostras, esto es una pasada. Esto me parece que es una cosa impresionante. Y bueno, ya ahí estamos echando la mano, ¿no? Entonces, a esta persona que vamos a presentar ahora, pues, ha estado en mi casa varias veces. Hemos hecho varias sesiones y más que haremos. Y bueno, las caras de la gente saliendo de ahí digo, es que mi casa parece Lourdes. O sea, es que esto es tremendo, ¿no? Así que, bueno, para presentarlo es muy sencillo. Él es terapeuta y él es investigador. Yo diría que entre los tres mosqueteros cada uno, yo sé más o menos por dónde anda cada uno, este es el chamán, este es el brujo, ¿vale? Así que, os quiero presentar a Javier Pérez. Javier. Buenos días. No sé de quién habla Miguel tan genial, pero será el que viene siguiente, seguro. Vale, yo en esta charla quiero hablar siempre a nivel personal. Voy a dirigirme a mí, en casi todo el PowerPoint, porque no quiero decir, no, tenéis que hacer esto, ¿no? Para cambiar la mente. Quiero hablar del proceso, voy a hablar de mí casi todo el rato. Y lo que voy a intentar con esto, una experiencia personal que yo he tenido, igual cuando hacemos las terapias, como la mente en la enfermedad influye y como la mente en la creación de cosas nuevas influye. Puede ser una herramienta, puede ser tu mayor enemigo y voy a intentar contaros mi proceso con esto. Vale. ¿Qué es regenerar? Dar nuevo ser a algo que degeneró. Restablecer o mejorarlo. Vale, yo creo que cuando nacemos tenemos una mente bastante abierta, bastante sin ningún juicio, una mente que todo nos es curioso, todo queremos verlo, todo queremos sentirlo y luego empiezan los bloqueos, ¿no? Entonces voy a hablar en parte de eso durante la charla. Tú, la persona a la que te diriges. Vale, la mente, conjunto de actividades, procesos psíquicos, corcientes, inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. Todo lo cognitivo nos va a afectar mucho en nuestra vida a todos los niveles, ¿vale? Entonces es de lo que queremos hablar. Bueno, lo del cerebro lo he puesto ahí un poco porque es el órgano con el que identificamos, pero en realidad no tiene mucha trascendencia, ¿no? Pasamos. Vale, ¿por qué motivos degenera la mente? Relaciones humanas. Esto diréis, claro, toda relación humana te degenera, pues, sí, empezamos con la familia, desde niños en el colegio, unos condicionantes, ya nos hacen tener unas limitaciones bastante importantes en el colegio, empiezan, aparte de los profesores, el grupo de amigos, todo se va cerrando nuestras posibilidades y nuestra visión. Entonces, no es que nadie nos imponga, pero nosotros mismos empezamos. Ahí empieza el proceso del miedo, ¿no? Realmente son los miedos los que empiezan a aflorar. En trabajo, amigos, sociedad. He puesto ahí manipulación de otros entes, porque hay también muchos bloqueos mentales que no son de la experiencia y la relación. Vienen de entidades externas, que yo lo sé, lo he experimentado, hablo siempre de mi experiencia en el proceso, y está claro que eso también existe, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos más en los procesos de la relación. Vale, perdemos la intuición, el instinto, el perdón. ¿Cómo veíamos y vemos el camino? Yo siempre tengo, de niño, yo desde niño tenía esa curiosidad, ese buscar algo más. Yo sabía que, pues, que no éramos un animal, ¿no? Un ser que solo fuera a convivir aquí, que no pasa nada más y trabajes. Entonces, esa intuición yo mismo la fui perdiendo con el tiempo, ¿no? Te van aplastando, te van cada vez anulando más de eso, ¿no? Porque este está loco, ¿no? Bueno, me lo siguen diciendo y me lo dirán toda la vida, porque yo soy el raro, ¿no? De los grupos donde estoy. Entonces, lo fui perdiendo y yo mismo he pasado por ese proceso de perderlo. Y luego me volví a reencontrar cuando empecé a conocer gente, sobre todo que tenía esa misma intuición, ya dije, joder, lo mismo no estoy tan loco, ¿no? Hay gente que también busca esto. ¿Por qué hay más? No es una cosa mía sola. Y ahí ya me empecé a volver a cuestionar muchas más cosas y avanzar en el proceso. Vale, la historia que nos han contado es mentira. Imagina, toda nuestra relación nos hace cortar nuestra conexión, nos hace bloquearnos, nos hace tener miedos, es lo que nos hace que degenere esa mente, que ahora queremos regenerar todos esos procesos. Pero está mal ya que el proceso de la relación con otros te bloquee en tu camino. Pero imaginaros si además toda esa relación y ese proceso social que tenemos además es mentira. Porque ya sería gravísimo que te esté pasando siendo verdad, ¿no? Por convencimientos, ideas de otros que te empiecen a manipular y a llevar a un sitio. Pero además cuando es totalmente una trama lo que están haciendo con nosotros y te empieza a bloquear eso, yo creo que es todavía más grave. Entonces tenemos que identificar todos estos procesos desde la historia antigua que nos han contado lo que han querido, todo ha ido dirigido a hacernos adoptar unas creencias, desde la religión, desde la política, nos han estado siempre manipulando, las noticias al día a día ahora nos pasan y bueno, el relato de 2020 que os voy a contar, de eso creo que estáis todos bien puestos, ¿no? De la que nos hicieron. Ahí ya fue el órdago para el que juegue al bus, fue la apuesta ya de bloqueo total, ¿no? Vale. Y la historia nuestra, la historia nuestra es verdad que decimos que las que nos cuentan es mentiras. Vale. Creación del ego. En este punto quiero pararme un poco porque durante esta charla os voy a hablar del ego en muchos casos como algo positivo, ¿vale? siempre hablamos, no, el ego, es que el ego, bueno, el ego hace cosas buenas, el ego te hace estudiar, te hace que avancemos nosotros en la terapia regenerativa, te hace hacer lo que quieras, el ego no es algo malo, ¿no? Un ego condicionado y con miedo es malo, pero siempre tenemos, no, el ego deja fluir, tampoco hay que ser una ameba, ¿no? Hay que ser una persona porque venimos de eso, de antes de nacer, ¿no? Que es como cuando vamos a ir a donde morimos, ahí va a estar el espíritu todo el rato, pero, coño, hemos venido aquí a algo, ¿no? A experimentar algo, entonces no es todo, no, es que no hago nada, voy a fluir, pues, yo creo que el ego aquí no le vamos a atacar tanto. Entonces, bueno, un poco lo mismo de antes, ¿no? Las creencias personales, ya no hablar de la gente, que son influidas, directrices familiares, en tu familia, en todo, hasta de qué equipo futbolero eres, política, tal, todo son limitaciones. Las pautas de la sociedad, normas laborales, de un trabajo, todo eso nos va machacando. Vale, si no te sabes ignorante, mal asunto. Creerse libre, actuar sobre lo posible, es de mediocres. Vamos a ver, aquí siempre, yo cuando hablo con la gente, que, bueno, así delante de gente no hablo nunca, ¿no? Es la primera vez, no sé por qué me han liado a estar hoy aquí, pero bueno, cuando hablo a nivel personal, siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, no puedes aprender nada, cuando tú ya lo sabes todo, ¿no? Entonces, eso, a niveles de cualquier, cosa del día a día, de un trabajo tal, es totalmente relevante, pero ya a niveles más espirituales o de otras experiencias, imagínate, si ya lo sabes todo, la que lías. Entonces, claro, nos creemos libres, cuando están todos esos condicionamientos, decimos, no, no, es que yo soy así, habéis oído esa frase a mucha gente, ¿no? Es decir, pero tú, ¿te das cuenta quién eres? ¿Por qué haces eso? No, no, yo soy así, a mí me gusta eso, me gusta este equipo de fútbol, me gusta este tipo de relación, me gusta, no te das cuenta que está totalmente impuesto, en todo tu aprendizaje, durante días y días, que has pasado en tu familia, en tus amigos, en, en el trabajo, en cualquier grupo que tienes, te han llevado a hacer eso, entonces, el creerse libre, no, y el yo soy así, ¿no? que dice la gente, no, no, yo soy así, me gusta esto, tal, no te das cuenta que está totalmente programado en ti, que no eres eso, vale, y bueno, actuar sobre lo posible, es de mediocres, yo siempre digo que, aunque hagas un trabajo bien hecho, que te le sepa arde sobra, si, si te quedas ahí, no estás haciendo nada, ¿no? La vida es experimentar, es lo que he dicho antes, hemos venido de, de no ser nada, y vamos a no serlo, en este, en este modo, que estamos aquí, entonces, siempre hay que intentar, aunque te equivoques, aunque vayas a, a perder, aunque no salga, da igual, el intento es ya, un paso, totalmente, crucial, y, y ya es un logro, ya es, ya es la victoria, vale, ¿cómo afectan los procesos mentales, en el día a día, en el camino? Yo, mi, mi experiencia, yo he tenido días, como todo el mundo, habréis tenido, de más bajón, de más, de más subida, entonces, ¿cómo te puede cambiar, todo lo que hagas en un día, cuando un proceso mental tuyo, decidido totalmente por ti, muchas veces no te das cuenta, que está pasando, pero si lo prestas atención, te das cuenta, y ves todos los sucesos, de ese día, cuando tú tienes, una perspectiva a otro, cómo cambia todo, absolutamente todo, ¿vale? Y eso ahora, en los puntos siguientes, vamos a quedarnos un poco más. Vale, aquí ya, vamos a meternos un poco, con, con lo que hacemos, de nuestras terapias, porque tiene totalmente relación, dentro de la terapia regenerativa, sabemos que los procesos mentales, crean la enfermedad, nosotros dentro de nuestra terapia, tenemos un tratamiento, que se llama origen, regulamos los órganos yin, para intentar desbloquear, los traumas que hay, en la persona, que han provocado esa enfermedad, ¿no? Cada órgano, afecta a unas partes del cuerpo, entonces, no solo es de nuestra terapia, ¿no? La medicina tradicional china, que es lo que relaciona, nuestra terapia, los estudios del doctor Hammer, que creo que sabréis, de qué tratan, también de cómo enferma una emoción, aparte del cuerpo, en la biodiversificación, también lo cuentan, entonces, claro, nuestra experiencia de, de espíritu aquí, nuestro, yo diría que la mente, es un poco el alma, ¿no? Esa conexión, del espíritu, con lo que somos, la mente cuando, cuando es tuya, cuando está libre, entonces, ¿cómo nos afecta? Cualquier situación de la vida, cualquier vivencia, en la salud, yo creo que se manifiestan, para darnos un aviso, lo que pasa, es que a veces, no tenemos el mapa, ¿no? Si tuviéramos el mapa, de todo claro, mira, es que el codo, es esto, lo que tienes que perdonarte, o, o te está afectando, yo creo que, son avisos del cuerpo, ¿no? Como el propio dolor, el propio dolor, te está avisando, de que una zona está mal, entonces, la enfermedad, en distintos sitios, es un aviso, de que hay un bloqueo mental, vale, los cuatro modelos, yo, creo que menos por el primero, porque yo siempre me he cuestionado, desde niño, yo siempre decía, ¿esto qué es? y me decían, eso, un árbol, no, esto, esto, todo, ¿qué hago aquí, no? Entonces, siempre me he cuestionado, yo creo que menos el primero, que yo no he tenido, yo creo que mucha gente, sí, pasa por ese, también, de no cuestionarse nada, pero por el otro, hemos pasado todos, vamos, yo he pasado, estás buscando, a tope, algo más, no estar encerrado, por la mente, por los condicionantes, buscar más allá, de lo que eres, como persona, intentar, conectar, con el ser, ese más real, tuyo, y luego, aquel que cree, que ha encontrado, ahí es la bomba, es el peligro, estás casi peor, que en el principio, cuando no te cuestionas nada, y yo he pasado por ello, y es un punto muy peligroso, de, ahí se queda mucha gente, ¿vale? Por eso ahora, quiero en la charla explicar, que el ego, no es tan malo, y no hay que ser, tampoco, no, es que soy muy guay, muy espiritual, ahí como una meba, no hago nada, y, a ver, qué pasa, no ese es el punto, ¿vale? Por lo menos desde mi experiencia, respecto al que piense eso, ¿vale? Entonces, ese punto es peligrosísimo, porque te empiezas a hacer tú, una historia mental, ahí, un, un cuento en la cabeza, sí, y esto, y, y te viene alguien, y te habla, es que yo estoy conectado, vi, no sé qué, no sé cuál, yo estoy libre de mi mente, y, y le ves hablar, y, y a la media hora, está haciendo todo lo contrario, de lo que te está vendiendo, desde el punto que está, ¿no? Entonces, dices, pobre, pero, a mí me ha pasado, ¿eh? y salir de ahí es jodido, pero cuando sales de ahí, bueno, ya llegas a, a encontrar, ¿no? Aquel que realmente ha encontrado, que es lo que creo que buscamos todos, ¿no? En, en esta vida, tener un poco más de trascendencia. Vale, pensamientos no controlados, programados, procesos involutivos, programación, externos, internos, condicionantes, vale, lo de condicionantes, está puesto porque, para saber que tiene relación con todo lo anterior, pero, me refiero, en pensamientos no controlados, y programados, externos, internos, no se ha pasado nunca, que, sobre todo al querer dormir, ¿no? Que somos más conscientes, o querer meditar, por la noche, y estás, ahí, queriendo meditar, y de repente, te das cuenta, que estás pensando en algo, que es que tú no lo estás pensando, porque, podría ser, a ver si me explico bien, podría ser por un trabajo del día siguiente, por algo que tienes que hacer, que digas, bueno, es que no, no me descansa la cabeza, no, no, pero vi un pensamiento de repente, fla, y le ves y dices, pero, ¿qué haces tú ahí? Entonces, son pensamientos, internos, tuyos, externos, que es lo que os contaba antes, cuando decía, influencia de otros entes, ¿no? Tenemos ahí una carga de mente, que no sé de dónde nos viene, pero yo sé que viene, porque, lo tengo identificado, lo he visto mil veces, donde tú estás pensando en, en nada, o en otra cosa, y de repente, y ves que se ha colado, entonces, es muy importante la observación, sobre eso, sobre todo, cuando intentamos meditar, que los pensamientos, muchas veces, no se paran, tú les dejas que pasen, y ya está, pero, te das cuenta, que dices, pero, ¿de dónde ha salido esto? ¿no? De repente, con alguno, te da hasta la risa, ¿cómo puede estar mi cabeza, pensando esto, en lo que yo no, no estaba pensando nada, ahora mismo, ni me planteaba nada, sobre esto, y aparece, ni te aparece otro, entonces, ese bombardeo, yo creo que es el más difícil, de controlar, porque ese bombardeo, no es consciente, y también te influye, simplemente el repetirte, en la cabeza, cuando llegan, nos influye bastante, vale, ¿por qué nos sentimos mal, cuando otra persona, nos agrave? aquí quería hablar, de lo que os ha hablado, de lo que os he hablado antes, ¿no? El ego no es malo, y, cuando controlamos la mente, cuando la mente, está regenerada, no es que vamos a decir, no, yo fluyo, no me preocupo de nada, no, lo que, lo que yo he descubierto, y hago, actúa en consecuencia, ¿vale? Si tú me haces un agravio, me haces algo mal, claro, no te voy a regalar flores, pero yo no me voy a sentir mal, porque yo no he hecho nada, eso es un nivel, que cuando le alcanzamos, la vida te cambia totalmente, no podemos estar mal, y llorando por las esquinas, por algo que has hecho tú, estate tú mal, ¿sabes? Que yo no he hecho nada, entonces, yo creo que salgo totalmente, a controlar, a controlar el sentimiento, que viene todo de la mente, del control que tenemos, o no tengamos de la mente, cualquier agravio, cualquier cosa, que te salga mal en el día, hemos venido a experimentar, ¿no? No a ser una meba, entonces, habrá experiencias de todo tipo, pero luego, hasta donde nos influyan, sentimentalmente, tenemos que tener, el control total, y yo hay veces que digo, que mal me siento, cuando yo hago algo mal, ¿sabes? Pero no porque lo haga otro, entonces, hasta si me siento mal, porque he hecho algo mal, es porque quiero ese día, sentirme mal, no por decisión, que no, que no sea algo, automático, que nos empiece a gestionar, ello solo, y nos haga sentir mal, porque todas las enfermedades, que hemos hablado antes, que vienen, muchas veces vienen por ahí, no por un trauma tan fuerte, simplemente, simplemente porque nos empezamos, ante un suceso, casi inexistente, que solamente se ha formado, esa agonía en nuestra cabeza, estamos ya preparando, un bloqueo total, vale, la mente, herramienta o enemigo, no pasa nada, pero a la vez, está pasando todo, es lo que hablábamos, ahora mismo, ¿no? Esa experiencia, experiencia que hemos venido a vivir, que nos pueden pasar, muchas cosas mejores, peores, el cómo sentirnos, es absurdo, ¿no? Porque en realidad, no está pasando nada, estamos en nuestra experiencia de vida, está pasando todo ahí, y esos sucesos pequeños, que nos, nos hacen hundir, son los que tenemos, que tener bien claro, que, que no podemos quedarnos con ellos, y nos tenemos que dar cuenta, que está pasando todo, está pasando la vida, estamos aquí, ¿no? Y no podemos, negar eso, y decir, por otro lado, es que me pasa esto, no, ahí es donde no está pasando nada, ¿vale? Y como no pasa nada, pues, reconocemos el, el todo, el todo que pasa a la vez, no sé si os estoy volviendo locos, o me entendéis, está sucediendo, toda nuestra experiencia de vida, toda la energía, pero, ese puntual, no pasa absolutamente nada. ¿Cómo conseguir regenerar la mente, la conexión para regenerar el alma? Buscar la parte que contiene la identidad del ser humano, no de cada uno, sino del ser humano, aquí es donde yo ya pegué el vuelco total, es, bueno, es tan sencillo cuando, cuando llegas, que dices, ¿cómo he estado yo para conseguir esto tantos años? ¿Que te parecía algo imposible? y dices, sí, es que no era nada, es tan sencillo, que nuestra cabeza, como, quiere hacer todo difícil, esa complicación que tú te haces en la mente, es lo que no te deja llegar ahí, ¿vale? Entonces, por eso, buscar la parte que contiene la identidad del ser humano, no de cada uno, sino del ser, ahí sí que, yo, no quiero confundirlo, ¿vale? Porque, voy a seguir diciendo toda la charla, que el ego sí vale para lograr cosas, el, bueno, hay chamanes que lo llaman el egón, ¿no? Como el ego bueno, del ser aquí, y al ego el malo, ¿no? Pero, bueno, no vamos a meternos en terminologías, hay un ego que es bueno, que te, que te ayuda a estar, ¿no? Entonces, cuando quieres buscar esto, hay que liberarte un poco de todo, de tu identidad, porque tienes que ver las cosas desde, desde el tú real, entonces ahí se quita el juicio, totalmente, este es un paso para regenerar la mente, para conectarte más, totalmente esencial, te tienes que ver desde el ser que eres, estar totalmente conectado a eso que eres, y se te acaba quitando la identidad, acabas perdiendo la identidad de quien eres aquí, yo he logrado eso y es bueno, pero bueno, en unos momentos, ya os digo, no quedarte ahí en plan, todo que fluya, que fluya, no, como no trabajes, no comas, ¿sabes? es así, es así, vale, la mente sana es una mente creadora, deshacer nubes, experimento del doctor Masaru Emoto, memoria, comportamiento del agua, bueno, aquí también tendríamos que haber metido a Eduardo, ¿no? con su libro, tú puedes hacer milagros y sus logros de la vida, cuando la mente ya está totalmente desbloqueada, empieza a quitarse sus limitaciones de todo, yo creo que la mayoría de aquí habéis probado ya cosas, deshaciendo nubes o lo de la pluma típico, y seguro que habréis visto que funciona, y cómo cambia el agua, la memoria del agua, ante una palabra que se pone en el bote, habréis visto el experimento, no, la mayoría, es que en un tarro de agua, ponen amor o ponen odio, una agua se estropea, el otro tiene los cristales de formas totalmente simétricas, entonces, claro, imaginaros en nuestro cuerpo, que es casi todo agua, lo que puede afectar esos sentimientos a la hora de la salud, es totalmente relevante el sentimiento ante la salud, además, cada vez vemos más las enfermedades relacionadas con los traumas de órgano, es que lo estamos viendo día a día, porque puedes decir, no, es que me ha coincidido un caso, lo estás viendo en todo, mucha gente se sorprende, porque llegan y me dicen, es que tengo este y este problema, y les empiezas a contar lo que les está pasando, claro, y dicen, alguno te dice, ¿quién te lo ha dicho? eso que me ha pasado, ¿sabes? porque es tan evidente, y bueno, de eso tenemos aquí al maestro Chumari, que es el, 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 el cra de eso, parece que ha estado haciendo una investigación a la gente durante meses, es que les cuenta todo lo que les pasa, porque le cuentan un dolor, vale, pasamos, ¿hasta dónde puede llegar el poder de la mente? vale, vamos a, a poner unos powerpoints más, pero yo lo que quiero es, que ahora, podamos hablar en la última parte de, de esto que me digáis vuestra idea, porque yo no soy nadie aquí para contaros tantas cosas, y quiero que interactuemos en el final, la teoría sintérgica, Chamader de México, Pachita, visión remota, todo esto es, sobre estudios de Jacobo Grimberg, no sé si sabréis todos quién es, algunos no sabréis, voy a decir, brevemente, vale, él es un científico mexicano, que empezó, a investigar, la teoría sintérgica, de él es un poco la, lo que luego se ha basado en la película de Matrix, no, él dice que, hay una, una Matrix, una latiz, que él llama, entrelazada, donde, todas posibilidades existen, no, y él hizo varios experimentos, donde vio que, que si tu, tu mente está claramente enfocada en algo, con unas meditaciones precisas que hacía, pero yo creo que no serían innecesarias, si tienes algo claro, puedes hacer que las cosas cambien, hacia, hacia un lado o a otro, porque todavía no ha pasado ahí nada, ¿no? Entonces, es cuestión de, de crear esa realidad, los chamanes de México, que él les, les nombra mucho, estuvo viendo a varios, estuvo viendo experiencias, tanto en curación, como en, cambios del clima, como en muchos más procesos de esas personas, está documentado, hicieron bastantes pruebas, luego, la historia de Pachita, no sé si la sabéis, una chamanes mexicanas, que con un cuchillo de monte, sin pasos previos, abría una persona, metía la mano, por ejemplo, en el estómago, se le sacaba, lo tiraba, ponía la mano, así, arriba hacia el cielo, le aparecía otro, lo metía, y sin coser ponía, y estaba curado, en diez minutos. Eso estuvieron, aparte de Jacobo, Alejandro Jodorowsky, mucha gente más, está documentado, y fueron a, a pillarla, ¿no? Fueron a, a reventarla su, su sistema, que era un fraude, y nadie lo ha podido desmontar, nunca. Entonces, ¿qué pasa? Esos pasos previos, lo mismo les tiene que hacer el resto de la gente, porque, porque así lo crees, y no hay otra posibilidad, pero quizá, podamos hacer eso todos, ¿no? No en sanación, no en operaciones, muchas más cosas. Yo lo sé, lo puedo afirmar, hay gente aquí, amigos míos, que lo saben, que cuando proyectas algo, puede salir perfectamente, siempre. Entonces, vamos a, a, a cuidarnos mucho, mucho de todos los pensamientos, negativos, de todo lo que nos está bloqueando todos los días, porque lo único que vamos a ganar, es enfermar, no conseguir nada, de lo que estamos buscando, pero simplemente porque no queremos, entramos ahí en un, modo víctima, que le hacemos nosotros mismos, el drama, el ser humano, somos muy de drama, aunque nos parece que no nos gusta, estamos muy bien a veces, ay, qué malo estoy, para que me digan, qué tal, y, estás bien, yo te ayudo, y, ay, seguimos ahí a gusto, ¿no? Y hay mucha gente que está ahí a gustísimo. Vale, la visión remota, visión remota fue otro experimento que él hizo, lo hizo con niños, y les empezó a hacer leer poniéndola a mano, identificaban fotos, sabían que habían las fotos, esto lo hicieron ante notario, con muchísima gente viéndolo, con varios doctores, esto está totalmente demostrado, él hizo a la gente que cuando la mente libera, es claro, el poder, ¿hasta dónde llega? no sabemos hasta dónde llega, lo más importante, perder el miedo, lo primero, claro, es una condición indispensable, para que la mente se active, y, ¿dónde puede llegar la mente? Yo creo que, que a todo, no sé, no sé cómo explicarlo, he experimentado muchas cosas, y creo que no he llegado a más, de hacer cosas, más relevantes, más poderosas, por ese puntín, de no estoy convencido, estoy trabajando para creérmelo, totalmente para no dudar, pero creo que, que hay un punto ahí, que cuando le salte, ya veréis ya, a qué voy a liar, vale, vale, dejemos de insistir en despertar, a que él no está preparado, nos pasa muchas veces, a mí me pasó, ya no me pasa, veis gente, pues como decíamos al principio, los que están todavía ahí, sin mover, sin cuestionarse, muchas veces les apretamos mucho, ¿no? Y eso es, no hablo de ellos, ellos ahora no nos importan, hablo del problema nuestro, ¿no? De regenerar nuestra mente, cuando nos quedamos ahí, no nos podemos quedar en eso, porque, solo nos estamos diciendo, todo el rato, lo guay que somos, pero, por considerar a otro el mierda, no porque estemos haciendo nada guay, ¿vale? Entonces, eso es una, una de las trampas, ¿no? Que incluso cuando ya has pasado, de solamente creerte despierto, te vuelves como abajo, te gustas tanto, que en vez de experimentar, y vivir, y crear, hacer una vida creadora, te quedas en, voy a decir a estos, para que sepan, que no se enteran nada, y que no tienen ni puta idea, ninguno, les voy a decir bien claro, para que así, se vayan espabilando, entonces, ese es un, un punto bastante peligroso, que tenemos ahí. Vale, ahora os voy a hacer referencia, a algo que a mí me ayudó mucho, Carlos Castaneda, ¿sabéis quién es? La mayoría, que escribió las enseñanzas de Don Juan, varios libros de chamanes, unos dicen que fue una experiencia real de él, otros dicen que, es un cuento, ¿no? que él escribió, pero sea lo que sea, a mí no me importa, a mí, esto me valió de mucho, ¿vale? El mayor enemigo del hombre, es la importancia personal, esto, vuelvo a lo mismo, no quiero que haya confusión de mí, de lo que yo pienso, ¿vale? No quiero convencer a nadie de nada, yo pienso que el ego, es bueno, para crear, pero, la importancia personal, es la que nos machaca, siempre, ¿no? Empezamos a, a valorar todo sobre, cómo me afecta a mí, toda la experiencia, y yo creo que la clave es ser un observador, de todo lo que está pasando, no, no de que, pensar que todo está alrededor mío, eres un observador, puedes interferir, sobre mil cosas, unas te van a salir bien, otras te van a salir mal, pero, no es que te vayan a salir bien o mal, eso está pasando, y ya está, entonces, esa importancia personal, muchas veces, no nos deja experimentar, la, la verdadera experiencia que tenemos aquí, desde que nacemos, hasta que nos vamos, porque ya lo estamos todos basando sobre el juicio, aunque no estemos muy condicionados, aunque no tengamos, miedos, estamos viendo todo, desde, desde nosotros, entonces, claro, es tan limitante, cuando ves toda la experiencia, desde ti mismo, y últimamente, comento a la gente, que hay veces que, estoy en una conversación con alguien, y, no veo como que estoy hablando a alguien, estoy, me estoy viendo hasta a mí, aquí, la experiencia hay que verla, de otra, de otra manera, no, no siempre, a lo que nos atañe, hacia nosotros, vale, aquí es cuando, alguno ya dirá, este está más colgado que, vale, no intentes llenar todo tu tiempo, es la forma más efectiva, de perder el tiempo, va a parecer, las cosas que voy a decir, una contrariedad, pero no lo son, vale, cuando intentamos planear, llenar el tiempo, mucha gente, amigos míos, por ejemplo, por, ya por criticarles algo, siempre están planeando, no, es que, y el sábado tal, y por la tarde tal, y por la mañana no puedo, pero, lo hacen, no es que tengan un problema de agenda, lo hacen voluntariamente, porque creen que están perdiendo, su vida, su tiempo, si no están, organizados hasta, hasta el último segundo, entonces, muchas cosas, hay que dejar un poco tiempo, para que sucedan las cosas, ¿no? las cosas que vienen, solas, que te pueden venir, en cualquier de esos, actos, pero claro, ya te da una programación, yo, en mi vida, soy más de, de planear lo menos posible, porque, yo que sé que voy a querer hacer esta tarde, ¿no? Entonces, si he quedado con varias personas, pues ya la tengo liada, ya, ya me estoy, autolimitando, entonces, vives menos presente, te deja menos, movimiento, y yo creo que es importante, en esa agenda, poner, esto es para hacer lo que me salga, de, esta tarde, ¿no? agendarlo, pero de esa manera, puedes hacer algo, te puedes tumbar, o lo que quieras, pero, yo creo que llenar todo el tiempo, estamos machacando el tiempo, le estamos perdiendo bastante, cuando programamos todo, vale, el no hacer, ahora diréis, no, lo que decía antes, el de las mebas, ahora nos lo vende, que quedarse sin hacer nada, vale, el no hacer, lo quiero poner, habéis oído, bueno, a muchísima gente, ¿no? decir, vale, vamos a dejar que fluya, la vida, y, bueno, un poco lo que digo, ¿no? el, el, el idealismo ese de, yo fluyo, no tengo que hacer nada, me puedo quedar tumbado, ya pasará, ¿no? o lo que va a pasar, pasará, en, en el curso de milagros, mucha gente malinterpreta, ¿no? eso, te dicen, bueno, si ya, todo está escrito, si da igual lo que hagas, si va a pasar lo que tenga que pasar, pues yo no hago nada, ¿no? y ya está, no es, no hacer nada, y me quedo ahí relajado, en simbiosis, no sé qué, no, pues yo creo que justamente, como hemos venido a experimentar, no podemos hacer el no hacer, ¿vale? va a pasar lo que tenga que pasar, ¿vale? pues atrévete a hacer lo que quieres, di lo que quieres, di con quién quieres estar, qué quieres estar, si te dicen que no, no pasa nada, pero, ¿sabes? en vez de no hacer, como va a pasar lo que tenga que pasar, hazlo, ponte en retos, empieza a hacer cosas un poco más arriesgadas, vamos, no que hagas puenting y cosas de esas, arriesgadas de, en tu vida laboral, en, en cosas que te pueden salir mal, que hablábamos antes, ¿vale? si no pasa nada, como hemos dicho antes, y a la vez está pasando todo, ¿por qué vamos a usar el no hacer? que dice la gente, no, es que no hay que hacer nada, porque todo fluye, ¿vale? pues también fluye haciendo, ¿no? si hemos venido a experimentar, en este tiempo, nos hemos librado ya de los miedos, esos que, que la mente nos bloquea, y vamos regenerándonos la mente, al revés, vamos a jugar, tenemos la oportunidad aquí, de hacer mil cosas, de hacer retos, de decir, de sentir, vamos a jugarnos la tope, y si las cosas no salen, no pasa nada, no nos vamos a preocupar, no nos vamos a venir abajo, ¿vale? entonces yo, el no hacer, le considero, sé que muchos lo venden, y aquí en el ambiente que estamos, muchos no estarán de acuerdo conmigo, que les veo más, del no hacer, pero yo creo que es al revés, es la oportunidad, ¿vale? hemos venido de, de otro estado, totalmente, que no tiene nada que ver con esto, ahí sí, estamos más ahí, más fluyendo, yo lo sé, porque yo voy y vengo cuando quiero, cuando nos muramos, vamos a ir ahí otra vez, pero ahora aquí, al revés, es un juego, es como, que tienes ahí la moneda echada en la máquina, dales ahí a todos, no te vas a quedar con el muñeco parado en la esquina, que ya has echado los cinco duros, ¿no? pues yo creo que es así, ¿no? debemos de aprovechar, y hacer todo lo que quieras, decir todo lo que quieras, todo lo que pienses, y sin tener miedo a nada, ¿vale? Vale, pues ahora quería dejar un tiempo, que mira, lo he calculado bastante bien, para alguna pregunta, algún comentario sobre esto, criticarme, discutir, porque bueno, estoy más acostumbrado a las conversaciones, que a dar las palizas, yo no suelo hacer estas cosas, entonces, si alguno queréis preguntar algo, rebatir, hay que decir, más que si alguien quiere preguntar, que nadie se atreve, ¿no? hay que decir, ¿quién tiene la primera pregunta? entonces sale la gente, gracias por la primera, ya me está condicionando, gracias a vosotros, no, simplemente no sé, lo que es, lo de deshacer nubes, si lo puedes, si me lo puedes explicar, porque no lo sé, vale, 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 gracias, si pues mira, cuando, cuando se empieza, bueno, cuando se empieza, claro, ya estoy poniendo aquí una pauta, bueno, es un ejercicio que se hace, para, como con, con la mente, y con tu concentración, concentración sobre algo, puedes modificar las cosas, ¿no? el clima, entonces, escoges una nube, en el campo, si te la escoge otro mejor, empiezas a hacer que desaparezca, y desaparece, y funciona, vale, y funciona, a casi todo el mundo, digamos que, que lo puede hacer todo el mundo, es igual que lo que hablé también, de que aparezca la pluma blanca, en ese día que vas proyectando, y te aparece, además te suele aparecer, en un sitio relevante, entonces, son pequeños juegos, llamémoslo, o, herramientas, para que tú luego, hacia unas proyecciones mayores, tengas la certeza, que la certeza es la que te va a hacer, que pasen las cosas, tengas la certeza de que, pueden cambiar, todo el entorno, con tu mente, vale, entonces, nada, mira, esta tarde podemos practicar, por ahí un poco, con las nubes, a ver, la siguiente, quien me ha, Miguel, ahí atrás, ahí atrás, ah, ahí, sí, sí, ahora, bueno, muchísimas gracias, primero, por la charla, has hablado, de lo que es la mente, y de lo que es el hacer, en qué lugar, pondrías el corazón, el corazón, en el medio, de todo, hablo de mente, porque ahora, nos va a hablar del corazón, mi compañero Alberto, y no quería, mezclarlo, pero en realidad, es el corazón, cuando tú, te has librado, de los miedos, hacia donde el corazón, se inclina, el pie camina, una frase que hay de siempre, y entonces, es eso, caminar con, con lo que sientes, no perder la intuición, no perder, el atreverse, el hacer cosas, que te resuenan, es lo que estamos haciendo, nosotros, ahora mismo, con la terapia, en toda nuestra vida, entonces, el corazón, en el centro, el regenerar la mente, podría ser, dejar aparte, el condicionamiento mental, y moverte con el corazón, así que, ahí, vamos, tu pregunta, ha sido genial, porque no lo pensaba decir, porque la charla, la de Alberto, va a ser del corazón, pero lo que, lo que, intentamos, no es hacer una mente, ahí, maravillosa, no, es solamente, quitarla, quitarla los bloqueos, para poder, moverte con el corazón, hola, gracias, tengo una pregunta, sobre los pensamientos intrusivos, estos nocturnos, cómo haces, o de qué manera, puedes saber, si realmente son, que te los han provocado, o son los tuyos, que ya, te dan la paliza de por sí, y si es así, si tienes algún sistema, de protección, o qué vías, coges, para callar la mente, sabiendo que es un pensamiento intrusivo, gracias. Sí, es complicado, porque, claro, cuando quieres contar una experiencia, normalmente mientes sin querer, ¿vale?, porque es muy difícil explicar el proceso, pero sí hay, una forma de decirlo, normalmente, tú haces pruebas, ¿no?, en el momento ese que te vienen, en vez de querer, limpiar todo el pensamiento, te centras en algo, que tú sí quieras pensar en el momento, y cuando ves que de repente, ¡paf!, se te va, porque cuando empezamos a pensar en algo, yo que sé, algo que te gusta, que te ilusiona y tal, ahí no, ahí tu mente no va a meter otro, entonces, en vez de estar intentando no pensar nada, relajarte, fijarte en la respiración, empiezas, cuando ves que vienen muchos, empiezas a pensar algo, donde te sientes a gusto, ¿no?, donde tú te estarías una hora, haciéndote la película, y como veas que se meten, ya sabes que, que vienen, que te están machacando, yo lo que intento es hacer, una meditación que hice hace muchos años, de Carlos Delfino, que empieza a coger, empezaba a coger los pensamientos, y les mete como en esferas, y les ves pasar, y es la forma de sacarlos, estás creando esa esfera, realmente existe, energéticamente, no, no es una idea, llega a existir, ¿vale?, cuando haces eso, y se los lleva, llega el momento que se te barren todos, sí, sí, totalmente, ¿alguna pregunta más? Vamos, alguien que me dé caña, que me ataque, primero este lado, he venido a luchar, dale caña al guerrero, yo tenía una pregunta para reivindicar un poco el ser, para mí el no hacer es más dar espacio al ser, eso un poco, que no hemos venido a hacer, sino a ser, y luego la otra pregunta, que siempre estamos hablando de mente, corazón, los aspectos separados, y a lo mejor son diferenciados, pero a lo mejor vamos a un nuevo espacio, en donde todo se va a unir. Sí, sí, totalmente, bueno, lo del no hacer, ya te digo, yo he estado en meditaciones muy profundas, yo más que meditar, lo llamaría a conectar, incluso experiencias con sapo, ufo, con más cosas, vale, yo sé que está ahí eso, sé que vengo de ahí, sé que voy a ir ahí, pero aquí por qué no vamos a jugar la partida, no nos vamos a quedar, no, es que aquí me siento, me puedo liberar del cuerpo, ya te liberarás, tranquila, que no te le van a dejar toda la vida, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que disfrutar un poco de esto, ¿no? de la acción, de lo que aquí pasa, hay sus momentos, ¿no? de conectar y de parar, que te ayudan, pero yo creo que hay que tomar bastante acción, y luego lo de que todo se va a conectar, la mente, el corazón y el espíritu, el alma, totalmente, yo creo que es a lo que queremos llegar en las evoluciones de este plano, el ser humano, yo estoy convencido de ello, pero bueno, es mi idea. Hola, buenos días, mira, yo te quería preguntar, ¿cuál es para ti el proceso que nos aconsejas seguir para conseguir desbloquear la mente? ¿por dónde tenemos que empezar? ¿por dónde tenemos que seguir? ¿y dónde tenemos que acabar? Buenísima pregunta, vale, pues mira, te la voy a contestar muy corta, ahora si quieres hablamos más de ello, déjale, déjale el micro que vamos a hablar más, vamos a hablar un rato, yo creo que es una cosa simplemente, identificar cuando estamos teniendo miedo, y es lo primero que tenemos que quitar del medio, quiero hacer esto, me siento bien, la corazonada, lo que nos decía el amigo antes, que si es el corazón el que manda, sí, pero hay algo ahí que le bloquea, es el miedo, todos tenemos la corazonada, todos sabemos lo que queremos hacer, todos tenemos ese repente, es que sé que tengo que hacer eso, esa intuición, pero no hacemos la mayoría de las cosas por el miedo, ¿vale? Por eso es el regenerar la mente, entonces, el miedo, al final está relacionado todo con el miedo a la muerte, todo miedo es por eso, porque si no tuviéramos ese proceso final, no tendríamos miedo a nada, ¿no? Hasta el miedo de pasar vergüenza, de tal, todo está relacionado con lo mismo, ¿no? Con lo efímero, digamos. Entonces, ante, a ver, ante el proceso mental, quiero que me hagas, vamos a hacer un ejemplo práctico de algo, respecto a algo laboral, pero quiero que me lo digas tú, quiero que me digas hacia qué podemos hacer aquí una pequeña, un pequeño esquema de cómo lo resolveríamos. Si lo sabes, no me lo dices por miedo. De un miedo, de un miedo. Claro. Pues a mí me da miedo, por ejemplo, la, el camino que ha tomado mi hijo adolescente, que es un camino en el que va completamente perdido. Es el mayor miedo que yo tengo ahora en este momento. y eso te va a impedir más ayudarle, claro. Entonces no tienes que tener miedo. Su experiencia de vida, intenta arrimarte, porque eso es un bloqueo total. además ese, ese miedo hasta, no sé, cuando hacemos cosas locas, yo que hago muchas, seguro que son distintas a las de él, o por otro motivo, o las mismas, no se sabe, pero cuando alguien te ve, pero no tienes miedo a hacer eso tal, claro, a mí ahora no, pero al final te bloquea, y al final, dentro de tu mal, camino, o de tu locura, solo vas a ayudar a que sea peor, porque el miedo nunca da una buena energía. Intenta hacer lo contrario, intenta confiar en que eso va a transformar, y es cuando lo puedes dar poder, hacer un cambio totalmente positivo en lo que sea. Al final el suceso no importa. Hay muchos sucesos que para uno están llorando, y otro está bailando, ante una misma cosa, ¿no? Tiras un petardo, uno llora, y otro dice, tira más, por poner algo sencillo. Entonces lo que acontece muchas veces no es lo importante. ¿En qué estás vibrando? ¿Vas a vibrar el miedo? ¿Vas a sentirte mal? ¿Qué energía vas a quedar? ¿Vas a vibrar alto? ¿Vas a vibrar en amor? ¿Qué energía vas a dar? Lo mismo ese problema se transforma en un momento. ¿Sabes? No puedes estar, el miedo fuera siempre, no nos podemos dejar bajar. Además, mira Javier, batería de un grupo, un grupo de heavy metal, y míralo, dando conferencia y saliendo gente. Así que... Y aquí enredado, por Miguel. Y aquí enredado. ¿Alguna pregunta más? Sí. Al principio de la charla has dicho que la gente está condicionada en la manera como son, ¿no? ¿Cómo nos puedes asegurar tú entonces que, de cómo eres tú, no has sido condicionado también? Porque claro, los que controlan el mundo son especialistas en crear diferentes nichos porque saben que siempre habrá gente disidente. Sí, 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 por supuesto. Hombre, y tendré mi condicionamiento, ¿eh? No he bajado del cielo directo. Tendré mis partes, pero ¿sabes lo que pasa? Las identifico. Y muchas cosas que yo no admitía, me las ido quitando. He ido perdiendo el juicio sobre las cosas, ¿no? Haciendo un perdón real sobre las cosas, sobre mí. Entonces, soy, no sé cómo decirte. Tengo un punto de vista que admito todo, pero no admito todo por decir, vale, vale, todo lo que quieras, ¿no? Es que no veo que sea mejor lo que hago yo que lo que hace otro. Entonces, me voy quitando cada vez más, voy trabajando día a día en eso, porque ¿qué pasa? Como no son las ideas tuyas, eso ya te bloquea, te da el miedo. Ya estás viendo un ataque, que es lo que decíamos antes, ver desde ti. Entonces, yo creo que lo voy consiguiendo cada vez más y creo que llegaré a un punto, ya os he dicho antes, que haré magia, pero magia a nivel enorme cuando me libere del todo. Ya un día quedamos y luego así, delante de todos, digo, mirad ahora. Hola, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Quería preguntar una cosa, las personas que han perdido la mente, por ejemplo, que tienen Alzheimer, con esta terapia que aplicáis vosotros, ¿es posible regenerar la mente? Bueno, yo estoy tratando varios casos, he notado en alguno una mejoría, lo que más estoy notando es la tranquilidad de la gente, se alteran mucho, se ponen nerviosos, les bloquea más. Y eso es lo que notablemente se hace muy pronto y la gente simplemente al estar más relajada, al no asustarse tanto de la enfermedad y al no ponerse nerviosa, tienen mucho más control, les ves que se bloquean menos y se les olvida menos. Hasta el punto de quitar la enfermedad de la zona cerebral afectada, hasta ahora yo no he tenido resultados con eso. Las mejorías son muy notables, muy grandes, la relación de la persona con los de la casa mejora muchísimo, porque claro, simplemente que baje esa agresividad, esa tensión, ese nerviosismo que les bloquea, pues es un cambio radical. Claro, tratamos puntos específicos para quitar esa enfermedad, pero de que digas, no, es que trato a uno un mes y desapareció, como pasa con otras muchas cosas, con la terapia, en ese caso no. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues nos hemos ido un poquito de tiempo y todo, mira lo que decía, no, será cortita, eh. Bueno, me voy a ir yendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Javier Pérez. Y nada, librar en amor y nos veremos más. Bueno, pues vamos a la última conferencia de esta mañana.